Estamos viendo la entrega del Oscar y es en realidad el índice de inflación. A ver, Ale. ¿Cómo estamos? Arrancamos así el pase. ¿Qué les parece? 6,6. 6,6. Febrero. Mirá la cara que puso Nacho Orteli. ¿Cómo le dolió el 6,6? Es peor que los 42 de térmica. Es peor que los 42 de térmica porque... Yo le había dicho a Marquitos, Lavagna, que era 5,9. Dios, ministro. Usted había dicho 3. Yo mandé WhatsApp y era 5,9. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio? El poder de fútbol. Qué tremendo. Dato oficial del índice. Es el calor para mí. No es una consulta. Me queda una pieza. Ay, sí. ¿Querés contar la interanual, Sergio? Sí, sí. 100,2,5. ¿Y cómo puedes hablar? ¿Cómo te sale la voz? ¿En dos meses? En dos meses, 13. Jugale. Sí. Ah, la dimensual, ¿no? No te la taja en el DIVU a esta. No, es tremendo. Jamás. No, pobre DIVU. Con febrero que tuvo tres días menos. Tremendo. Dios mío. Un problema es corto, ¿eh? O sea, a ver. No solo... Primeras lecturas. Pero, che, chicos, yo había dicho 5,9. Pero está al aire, ministro, está al aire. Tranquilícese. Está al aire. No solo. No solo dio 6. Tenemos que llamar a Moreno de vuelta. No solo dio 6. Estás nominado. Sino que fue más alta que la de enero. Se le terminaron los conejos a la galera, ¿eh? Que es un mes más corto que enero. Estuvo sustancialmente por encima de enero, que había dado 6.1. Tremendo. Esta es inflación con olor a cala, como dicen. Sí, sí, sí. Tremendo. Es una cosa terrible. Acala mustia ya. No, ya la cala mustia es. Lo quedará marzo. Dios mío. Pero usted, ministro, yo le quiero preguntar, ¿usted se encargó de hacer circular que iba debajo de 6? Sí. ¿Se equivocó? No, bueno, eso es lo que teníamos más o menos estudiado. A palabrar. Estimado. ¿A qué se refiere? No, habíamos... Y dije yo, febrero es más cortito. ¿Qué dije? Menos mes, digamos, menos mes, al final del sueldo. No me haga decir guarangadas a esta hora de la tarde. Fue más cortito, pero igualmente... La inflación más alta es de 1991. Claro, claro. Esto es un desastre. Cortito, pero doloroso febrero, ¿no? Qué catástrofe. Tremendo. Qué catástrofe. Al final siempre los liberales tenemos que poner el cuerpo por los peronistas. No. Siempre pagamos el pato. ¿Cómo la da vuelta? Ya hay garrochazo. Qué elasticidad. Usted está para una remake del Hombre Elástico. Tremendo. Cosa, ¿eh? Elastic Man. Totalmente. Sí. Ahora me tengo que inmolar yo por los desastres que hicieron otros. Claro, qué mirá. Mirá que si usted se inmola, ¿qué queda para los pobres comunes, ciudadanos de a pie? Tremendo. Hoy Ferraresi dijo que, bueno, que lo salvé del helicóptero. Dios mío. Lo de Ferraresi fue impresionante, ¿eh? Cómo lo salvó. Porque lo hundió al presidente y a usted lo le va... Lo peor es que mientras era ministro, era un olfa Alberto Fernández. No saben lo olfa que era Alberto Fernández. Se peleaba con la cámpora por eso. Y ahora está... Pero aparte están en la fase de hablarse encima, ¿viste? Porque lo de los narcos, lo de ganaron los narcos y lo de nos salvó del helicóptero es como todo... No, y lo de Hiroshima, ni hablar. No, los calores de Hiroshima. Están en la fase de hablarse encima. No sé, yo creo que hoy puede alguien hablarse encima acá, ¿eh? Ojo, ojo. Yo, el primero que hay que escuchar... ¿A quién? A Víctor Hugo. Víctor Hugo, la barrera psicológica que se acabó de hacer. Como la disfrutaste. Efectivamente. Qué guacho este, ¿eh? No, lo que dice... Tierra, son majules, malo, malo. No, la barrera psicológica. Te calentaste con la barrera psicológica. Este ya no es mi gobierno. Un gobierno que castiga a los trabajadores. Muy bien. A los jubilados. Bien. A los asalereados. Se recalentó con la barrera psicológica. A las personas que trabajan en blanco. Que son permanentemente empomadas. Por este gobierno que ya es un gobierno neoliberal. ¡Opa! Alberto Fernández, neoliberal. No puedo más que coincidir con usted. Lamentable. Nos está empobreciendo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Señor Sergio Massa, si tiene dignidad renuncia. Por favor, no nos haga sufrir más. No. No nos haga sufrir más. ¡Qué impresionante! Porque yo me imagino, ¿no? Si va de candidato a presidente. Mirá, mirá. Prometiendo que, como decía Angelos, el lápiz rojo. ¿Qué va a decir? A esta altura, ¿cuál va a ser el lema? Nuevo 1989, pero esta vez tocándole al peronismo. ¿Cuál va a ser el lema de campaña si es candidato a Massa? Tremendo, tremendo. ¿Cuál sería? La fuerza de la resignación. ¡No! Muy bueno. Le mando un abrazo a Ezequiel, que es un amigo. No sé si escucha. Pará, pará. Me dio la idea del título. ¿No escuchan ese ruido a serrucho? La fuerza de la resignación. Está el embajador, me parece. Me parece que tienen que asumir a otras personas. ¿En serio? Está Álvarez Agis, está Pichichi Scioli, que no le dieron tiempo. Pichichi Scioli. Daniel Scioli tenía un proyecto, tenía un programa. Lo dejaron un mes en el Ministerio de la Producción. Embajador. Yo creo que es el momento de llamarlo a él. Embajador. Hola, hola, embajador. ¿Está ahí embajador? Sí. Ah, está. Embajador Víctor Hugo estaba nombrándolo. Agradezco a Víctor Hugo y la estoy disfrutando. Ah, ¿sí? ¿Cómo me está disfrutando? Nos está yendo pésimo a todos. No, estoy disfrutando que le vaya mal a Massa. Pero nos va mal a todos, embajador. Pero necesitamos que le vaya mal a él. Tenemos que hacer una jugada de carambola. Carambola. ¿Y cómo sería la carambola? Bueno. De pizarrón. Sería más o menos así. Esto sería más o menos así. Volver a reeditar el en qué te has convertido, Mauricio. Lo que vas a hacer, Mauricio. O sea, se va a volver a reeditar eso. En serio. No entendí nada. Pero no contagia, no entusiasma a nadie. No calienta. Esto es así, 2015. Sí. ¿Te acordás cuando Mauricio me dijo, en qué te has convertido? Cierto, cierto. Y yo le dije, vas a hacer el tarifazo, la devaluación y la juzga. Sí, tiene razón. Usted también le va a hacer así. Bueno, es lo que va a hacer. Te lo dijo ayer Enrique Seguach, o no, Nelson. Bueno, por eso ya está todo en el mismo escenario. Pero esta vez es la posibilidad de dejarlo para... O sea, esta es la posibilidad de matar... ¿Viste dos pájaros? ¿Cómo? Lo sacamos de un lado a más. Sí. Un dos por uno. Lo sacamos de un lado a Horacio, que es un socio. Claro. Un socio. Y a Cristina, ping. Tres por uno, entonces. Usted baja de Sierra Maestra, ¿no? No, no, no. Usted viene de Sierra Maestra, ¿no? Usted no es establishment, no es nada. ¿Y qué hace con el déficit, Pichichi? No, de eso se encarga Macri, porque en teoría reeditamos eso, gana Macri, se come el devuelta, el ajuste, el tarifazo, la devaluación. Ah, y usted viene después. Y nosotros decimos, mirá la cosa que está haciendo Mauricio. ¿En qué te has convertido Mauricio? No aumentaste la luz. Mirá, todo eso. ¿Entendés? Pero necesitamos que esta vez huelga, va a ganar, para esta vez definir. O sea, ahora Mauricio no lo va a llevar a Davo a hacer. Claro, no. No. ¿Y a Pichichi lo puede llevar? Por supuesto. Es una posibilidad. ¿Cómo gesticula? ¿Y cuál sería el beneficio para la Argentina, para los argentinos? Para usted ninguno, pero lo ideal es sobrevivir. Usted cumple un sueño. Sobrevivir nosotros. Que le vaya mal a más. Está bien. Pero escúcheme, vio lo que dijo Ferralesi, que lo involucra usted, que antes de nombrar la masa estaban besando en un helicóptero. No, yo estaba en Brasil. ¿A usted le gustan los helicópteros o no? Estaba acá, estaba acá, era el ministro de la producción. El club del helicóptero casi se va en helicóptero. No, no, no. Es una ironía, ¿no? Claro, claro. Es una exageración. ¿En serio? Imagínate, se fue hasta el Adolfo. Me imagino, me imagino. Sí, se fue hasta el Adolfo. Me imagino, me imagino. ¿Cómo? Mirá que... Pero piénselo, puede ser una... ¿En serio? Sí. Usted está preparado. Pero ahora está moviendo, ¿no? Claro. El fracaso de alguien que vendían todo como supermini. Claro, 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 claro. Ahora... A mí me dejaron un mes. Sí. Un mes. Pichichi tuvo un mes, ¿eh? Y tomó un montón. Puse el cuerpo, hice 1.500 reuniones por día. Y cafecitos. Todo. Todo. Expuse el potencial de la Argentina al comercio bilateral con Brasil. Hizo la exposición de las luciérnagas, ¿era? ¿Cómo era lo que era la luciérnagas? Dos tapas de revistas. Dos tapas de revistas. Pero eso no se logró. Y al mismo tiempo. Claro. Ahora, embajador, en un mes. Embajador, ¿qué consejo le da usted a Máximo después del comentario sobre Hiroshima? Hírojima, el calor de Hiroshima, sí, sí. ¿Qué? No lo entendía yo, ¿por qué? No. ¿Qué tiene? No le llora. Que fue una ironía. No, estamos ligueados. Estamos mal, sí. Si no entiende eso ya, poco tengo tanto para... 7.5 la inflación. Total. Totalmente. Sí. Hacía calor. 6,6. 6,6. 6,6. Sí. ¿No? Sí. 6,6. 9.8. 9. Escuchen esto, se los pido, por favor, voy procesando los números. Embajador, escuchen. Háganme de nuevo. Detrás de la mandula. Sí, sí, sí. Cuidado. Así que vamos a quedar. Le va a dar algo. Sí. 9.8 la suba en alimentos y bebidas. Tremendo. Tres puntos por encima del promedio. Claro, por eso cuando vas al súper. Claro. Por supuesto. Lógicamente no es una sensación. Por eso sentís que no te alcanza nada. Ropa y calzado 121,7 en un año. En un año. Los amigos y defensores del gobierno. Y Vasco de Mendiguren y Teddy Caragosianes también, ¿no? Están muy bien. Claro. Los que están mal somos nosotros porque, claro, no se puede importar nada como se compite ahí. Yo estoy a la derecha, a la derecha. Lo primero que hay que hacer, como hizo Carlos Saul Menem, es abrir las importaciones. Pum. Tres rubros. No están lo que se tiene que fundir. Claro. Vamos. Abramos la importación, amigo. Pero, ¿qué le pasó ahora? Tenemos que hacer eso. De regular la economía. Tremendo. Como en 1991. Como lo hizo la gloriosa Cabaleta. Pero, ¿qué le dio? De Domingo Felipe. De Domingo Felipe. Usted, Ministro, ¿qué piensa de esto? Bueno, estamos a las puertas otra vez de una nueva convertibilidad. Lo que pasa es que los argentinos lo entienden cuando ven la sangre, ¿no? Hay que, cuando yo le digo la curva, la curva, no me hacen caso. Claro. Es increíble. Estoy dispuesto a dar los nuevos servicios a la patria. No, no, gracias. ¿Cómo lo vean más? Pasamos, mejor pasamos. Igual me están llamando mucho. Bueno, Sergio, básicamente como fue Herman González conmigo. Le preparó el terreno. Claro, claro. Básicamente, eso. Bueno, Herman se quedó con depósitos. Claro, claro. Claro, ¿no? Se acuerda. Se acuerda, ¿no? Se acuerda. Haría una nueva modelo, una nueva moneda. Y este te come los ingresos, más o menos. Más o menos. Haría una nueva moneda, Cavallo. Buena pregunta. ¿Cómo se llamaría? No, no entremos otra vez en emitir y en emitir. Ya los argentinos están acostumbrados a ahorrar en dólares. Entonces, lo conveniente sería una libre circulación de peso, dólar y euro. Y que los argentinos puedan pagar los impuestos, incluso, en varias monedas. Que puedan elegir en qué monedas se quedan. Me parece que ahora son los argentinos los que tienen que decidir. Sí, pero el problema es que no hay dólares ni euros. No hay nada. Ni patacones. No hay nada. Bueno, están en muchas medias y colchones argentinos. Sí. Y quedarán ahí. Yo no quisiera ir a su departamento, Nelson, porque seguramente muchas macetas. Abajo del piano. Ahora lo administra Mirta. Ahora lo administra Mirta. Puede buscar las macetas que no me va a encontrar nada. Así que quede tranquilo. Yo puedo hablar con la gente de la joyería. Sí, sí, sí. Que ahí te pagan en efectivo. Mirta, 6,6%. 6,6%. Tremendo, Mirta. Mirta, las mesas ahora tenés que darle hechicitos. Es lo que votó la gente. Es lo que votó la gente. Es lo que votó la gente, chicos. Es así. ¿Qué van a servir en la mesa ahora? Ahora ni entrada, sacala. Elimina la entrada. Una picada van a almorzar. Nada, 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 chicos. Algo muy frugal. ¿En serio? Que lleven un plato y una gaseona. Ahí está. Que sea un asalto. Que cada uno traiga la comida de la casa. Sería lo mejor eso, chicos. Claro. Qué tremendo. De vianda con Mirta. Pero, ¿qué hacemos? ¿Se adelantan las elecciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se va? Uy, Mirta. Qué dura que está. No llegamos a agosto, chicos. No seas golpista, Mirta. No, bueno, chicos. Ya pasó el helicóptero, dijo Ferraresi. Sí, sí, sí. Lo manejaba Mirta, parece. Mirta, estás repicando. ¿Cuánto va a dar en marzo? Porque me dijeron que siete, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno, bueno. Por arriba de seis nuevamente. Fíjese, Mirta, hay tres rubros que están por arriba del promedio. Claro, claro. Alimentos y bebidas. Pero un late show. Alimentos y bebidas. Sí. Comunicación. Sí. Y comer afuera. Claro, Mirta, usted que va a comer afuera. Claro. Todo eso está prohibitivo. Sí. ¿Y en abril cuánto va a dar? Tres dijo. Y no se sabe, no se sabe. Tres le dijo más a Pontevecchia. Después corrigió cuatro en abril. Es mala, Mirta, ¿eh? Sí, es mala. Es mala. Es mucho por él. Qué memoria. Qué memoria. Y Fontevecchia, ¿qué le contestaron? Claro, claro, claro. Sí, tres páginas más del sonido. Qué bueno, claro. La pregunta de Fontevecchia, que siguió esa respuesta, ¿cuánto duró más o menos? No, no, no. Qué bueno. No se veía que charla con Intelín. Me dormía en la mitad. Claro. Qué horror. Es muy bueno. Bueno, otro para consultar es el diputado Javier Milei, diputado. Qué número es. Tiene razón. ¿Qué pasa ahora, Javier, con esto? ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, digamos, se está dando todo lo que yo vine anunciando. Es verdad. Y ahora... ¿Qué pasa ahora? Claro, ¿cómo salimos de esto? Claro. Bueno, o sea, digamos, mientras siga la maquinita y sigan gastando y gastando, esto no se va a solucionar. Claro. O sea, digamos, quedan meses larguísimos. Quedan meses larguísimos. Habló. ¿Usted cuánto tarda en llevar la inflación a cifras comparables con Estados Unidos? Claro, claro. Bueno, o sea, digamos, eso requiere de cierta reforma. Bueno, ¿cuánto? Claro, ¿cuánto? Pará, pará, pará. No, no me pidas meses. La interanual en Estados Unidos es de 6. O sea, digamos... Hoy tenemos más que la interanual. ¿Sabés lo que me dijo Ricardo Busi? Claro. Ricardo Busi me dijo que digamos objetivos no plazos. Oh, no, tal vez, no. Bueno, trate de rodearse mejor. Es una frase que la escuché de otra época esa que dice. No le conviene repetir eso. No, totalmente. No, lo que le decía Cristina, Estados Unidos tuvo en un mes, en Argentina tuvo en un mes la inflación de todos Estados Unidos en el mes. Y con el gaga de Biden. Gastomaníaco encima. Sí. O sea, digamos, igual lo respeto a Biden que dijo que con Silicon Valley, o sea, digamos, el Estado no tiene por qué intervenir. Claro. O sea, si sos un empresario y te va mal, o sea, digamos, tenés que responder. Entró mal. Sí, pero intervinieron. Intervinieron, Javier. La reserva garantizó todos los depósitos. Sí, claro. Más de 250 mil dólares. O sea, digamos, porque esa es la única maquinita que vale. Claro, claro. Son dólares. Esa es la verdadera. Bueno. O sea, digamos... Sí. Esa es la máquina de Dios. Sí. ¿Quién pudiera tener esa máquina? Sí, mamita. Sí. 13,1 acumulada en el año. Sí, sí. Dos meses. ¿Saben qué? Las consultoras advertían, usted sabe muy bien, Milei, las consultoras privadas advertían que si se seguía a este ritmo cuando se conoció el número de enero, iba a acumularse en el trimestre, es decir, enero, febrero, marzo, 17. Y el gobierno salió a cruzar ese número. Claro, claro. Ahora se quedaron cortos. Sí, claro. Porque para que dé 17, marzo, solo debería subir casi 5. Y eso no va a pasar. Por supuesto. Gustavo, ¿cómo vas a presentar hoy esta noticia? Qué difícil, Gustavo, en el desafío. Hoy te lo vamos a contar en minuto uno. A ver, a ver. La inflación macrista no para. Los especuladores no dejan de hacer daño. Pero Gato, es el cuarto año de mandato de Alberto Fernández. Esto es un brutal ataque a la excelente política de Matías Tongolini en los supermercados. Los precios justos. Yo tengo un audio para que usted pase. Hay supermercadistas que están remarcando y remarcando. Sí, claro, muchos. Tenemos que hacer algo. Ya lo dijeron varios. Álvarez Agi dijo, no hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Me parece que estamos ante un momento crucial. Gato, yo tengo un audio para que usted pase hoy. A ver, a ver, a ver. Un audio revelador. A ver, a ver, a ver, a ver. Les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Un año esta frase. Un año. La rompió. 102,5. Sí, sí. La guerra. La rompió. La guerra de las galaxias. La rompió toda. Tremendo. Qué tremendo. Qué gestión, eh. Qué gestión, Gato. Ya no sé cómo más defender esto. Claro, dice. La verdad, no sé qué más decir. ¿Qué dirá Alfredo? No, la verdad, no sé qué más decir. Claro, claro, claro. Es difícil. Gato, querés hacer tu catarsis. Claro, decí algo, lo que quieras. La catarsis del Gato. Demasiado esfuerzo hago. Claro. Todos los días. Sí, claro, claro. Quema, claro. Quema. Imposible. Ya no se puede. Imposible. Decir la verdad y listo con decir la verdad, Gato. Analizás irte del país, Gato. Uy, qué pregunta. Si gana la derecha, hashtag me voy del país. Me profugo como Pepín Rodríguez Simón. Ay, me profugo, buenísimo. Te devolví la vida, Gato. Pero qué, va a extrañar el 102,5 de inflación. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, Ernesto, tu posición respecto de esto. Estamos haciendo todo el chequeo de opiniones. Qué número. Claro, de todos los... Qué número. Me parece realmente muy fuerte. Mirá. Sí. Bien, bien, Ernesto. Qué fuerte lo que dijiste. Gran columna el domingo en Infoba, ¿eh? Sí, sí. Gran columna. Gracias, Nacho. Sí. ¿Qué es lo que más te impactó? Claro. No, me gustó la parte en la que habla de la cámpora. Estoy tomando examen a ver si la ley. Sí, sí, sí. No, no, por supuesto, la ley la recomendaba. La recomendaba ir. Al aire, sí. Hablando de la cámpora como si no estuvieran gobernando. Claro, claro, muy bien, muy bien. A mí me parece que es algo que ahora se tendría que concretar. Claro. Porque, fíjate vos que el Cuervo Larroque, de alguna forma, estuvo deslizando. Sí. Porque si tienen que irse del gobierno, se van. Se van, mira, claro, claro. A mí me parece que tendrían que reeditar Unidad Ciudadana. ¿En serio? Mira, Ernesto. E ir por todo. No. Ernesto, las cajas no las sueltan. No, claro. No van a suelter. Me parece que sí. Ya le está pidiendo Maxi a Kicillof Lugares porque le queda solo la provincia. A mí me parece, por eso, a mí me parece que deberían jugársela por una vez en la vida. Mira, si vos estás en un movimiento, mira quién habla. No, pero qué rupturista. Qué rupturista. Lo único que rompieron, mejor no lo decimos. La caja, la plata, claro, sí. La Argentina rompió. Claro, la rompieron todas, sí. Bueno, pero por eso, hagan honor al nombre de la agrupación. Váyanse. Claro, muy bien, muy bien. Y ahora mirad Ernesto. Muy bien. Váyanse y estén en una aventura por fuera. Claro. En la estructura de... Claro. No hace falta el helicóptero, como dijo Farrale. Váyanse por donde fuertes, sí. Y que se transparenten las cosas. Muy bien, muy bien. Vos sabés que yo hoy lo escuchaba. Para mí es el calor, el golpe de calor. Le afectó, ¿no? Es el golpe de calor. Hoy te va a sorprender esto que voy a decir. Pero lo escuchaba Babi al mediodía. Epa. En el par de Babi. Escuchó a Babi Ernesto. Mira, mamita. Y estaban hablando en un momento de hacer tríos, estas cosas. Bueno, morando un poco que ya tiene la cola que le hace preguntas. No, no. Estaban hablando un poco de eso y Babi dijo en un momento, hay que sincerar las cosas. Tenemos que sincerar. Me parece que las cosas deberían sincerarse. La cámpora con Cristina por un lado. Claro. Alberto por el otro. Claro. Alberto solo. Baza, bueno, no sé, con esto no se dice. Claro, ¿con quién? No, es un cachivar. ¿Qué es la cámpora sin los viáticos? Alberto y Aníbal, por un lado. Le está pidiendo mucho a la cámpora. Y después, toda la derecha junta. Macri, Bull, Richie, Pelé. Listo. Y sería mucho mejor. Y después las opciones de izquierda. Me parece que sería mucho más sano. ¿Y vos dónde te quedás? Claro. Pero escúchame. Escuchame una cosa. Yo votaría en blanco. Escúchame. Vete una boleta de Graciela Fernández de Vigilio. Escúchame. Llamar a quien le dimos de izquierda es cuanto menor en una fantasía. No, no estoy diciendo, no, pero no estoy diciendo que sea la izquierda. Estoy diciendo, no, pero la izquierda... Izquierda con bóvedas. Total mezcla con bóvedas. Del Caño y Bregman es una opción de izquierda, ¿no? Sí, claro. Bueno, que se transparente todo. Si no es un mejunje todo. Claro, muy bien. Que yo no sé. O sea, los radicales con quién están. No tengo idea. Por eso, la UCR también. Ellos tampoco. Por eso, Lustó, quiere ser jefe de gobierno. Bueno, que lo blanquee abiertamente. Muy bien, muy bien. Listo. Y volvamos a la... A los viejos partidos tradicionales, que eran... ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? Claro, está muy bien. Ahora es una mezcla. No sabés si son de derecha o de izquierda. Está bien. Pero finalmente. ¿Vos inflación? Y me piden definición de examen. Bueno, una. Pedirle una definición junto por el cambio o al frente de todos. Mirá, son la contradicción viviente. La verdad que en eso tiene razón, ¿no? Bueno, por eso. Bueno. Por eso. Que tengo que dar la derecha, Risto, en eso. Pero el mensaje es esquizofrénico. Por un lado, lo tenés a Maza, que dice, acordé con el fondo. Por el otro lado, al Cuervo Larroque, hoy salió Alvarez Agis, Julieta Estrada. Todo diciendo, no hay que acordar con el fondo. No, totalmente. Bueno. Es un mensaje esquizofrénico. Muy bien. Pero ¿sabes qué pasa, Ernesto? Ellos no quieren acordar. Porque acordar significa reducir el déficit. Y ellos quieren gastar guita, porque está en la campaña. Claro, claro. En realidad, viven de la guita. Cuando ellos hablan en contra del déficit, dicen que el déficit no es malo, es porque quieren agarrar la guita para el plan platita. Sí. Pero ahora se va a complicar seriamente eso. Ya. Sí. Primero, porque tenés un año electoral que ya de por sí tenés que tirar algo de plata a la calle. Segundo, porque esa plata ya no alcanza. Y después, porque el fondo te corre con el tema que ayer lo dijiste. Las metas fiscales, eso no se... Esa vista gorda no la va a ser. Pero sí nos ayudó el fondo. El fondo nos ayudó. Y además a ti. Le corrió el límite de reservas. Otra cosa que hablamos ayer, que hoy se termina de conocer en la letra chica, es que se aceleraba la segmentación de tarifas. Es decir, la eliminación de subsidios. Ojo, que a partir de mayo, ustedes me preguntaban cómo va a venir la inflación de marzo y abril. Y mayo, mamita querida, que es otro mes estacional. Porque ahí se eliminan todos los subsidios. Claro, porque ahí tenés el... Uy, mirá quién vino. El 25 de mayo. Están medio dormidos. Y que se venden los pastelitos. Y los pastelitos... Y se venden más botellas porque hay que quemar el corcho para hacerle la pintura de negrito a los pibes. Totalmente. En la escuela. Pero, presidente, así que como dijo... ¿Qué está loco? Todo eso. Como dijo su ex ministro Ferraresi, ¿estuvo a punto de irse en el helicóptero? No. Yo manejo un Corolla. Presidente, esta es una pregunta muy seria. ¿En Atero? Sí. ¿En Atero? ¿Se va? ¿Pero que te lleve después a la salida? Anda haciendo algunos viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo unos viajes. Unos viajesitos. De Uber. De Uber. De unos viajes. De unos manguitos. Presidente, ¿se va a bajar de la postulación como le pide Máximo? No, 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 no. ¿Por qué me tengo que bajar? Claro. ¿No? Bueno. Va a resistir. Muchos éxitos no van a poder mostrar. No, pero el mayor éxito es que pude sobrevivir a la pandemia. A la guerra. Sí. A lo que sería... A la crisis de Silicon Valley Bank. La crisis de Silicon Valley es que no inviertan en Silicon Valley, inviertan en Siliconas. Ah, mirá. Es mucho mejor. Sí. Pero no, son importadas. ¿Cuál es la lección de esta crisis de Silicon Valley? No es más linda. Claro. Claro. No, no era necesario. Pero tuve que sobrevivir a todo eso, a las presiones internas. ¿Sabes lo que pasa, presidente? Estoy acá. Eso es un gran éxito. No hay industria nacional para la silicona. Son importadas y no entran porque hay limitaciones en la aduana. Por eso en Tierra del Fuego vamos a instalar ahora una fábrica de siliconas nacionales y populares. Acá, escuchen, acá en YouTube, muchos saludos a toda la gente de YouTube. Más de 2.400. Muy bien. Vamos. Hilda Stañaro, Esteban Velasco, Mauricio Marín, Raquel De Franchi, Celeste, Nora Buczcún, Yarará, Osvaldo Alférez. Y acá un oyente pregunta. ¿Qué dice? Nos dice que Kicillof nos explique el discurso. Eso, eso. Muy bien, muy bien. Y que nos explique esta inflación, Kicillof. O sea, que quería ser ministro, Kicillof. Muy bien. Bueno, tenemos varios factores que se combinan porque por un lado tenemos una voracidad empresaria que no se puede saciar. Ya hay cuestiones de ciertos empresarios, empresarias y empresarias que quieren voltear al gobierno, quieren ir por todo, siguen aumentando y por el otro lado no dan aumento a sus trabajadores. Che, no se equivocó en toda la frase. Por un lado están aumentando los precios, pero eso, que ganan no lo vuelcan a sus trabajadores, trabajadoras y trabajadores. No se equivocó en una. Pero espera, 6,6% de inflación, tiene que explicar usted. ¿Qué esperaban con este ministro? ¿Qué esperaban? Pero es su gobierno. ¿Su gobierno? ¿Qué esperaban? Es el que eligió Cristina. Su goce. Yo lo dije claramente, si fuera ministro, si fuera ministro, se trabó. ¿Por qué se trabó? Lanza la bola, chico, lanza la bola. Si fuera ministro, no haría lo que está haciendo más ahora. ¿Y qué haría? ¿Y qué haría? Totalmente lo que vos viviste de 2013 a 2015. O sea, peor. Peor. Un desastre. Un desastre. Una devaluación consensuada que hicimos en el verano de 2014. Consensuada. Pero con un dólar. Sí. Con un dólar que, ¿cuánto estaba? Ocho pesos. Nueve pesos, sí, claro. Yo lamento. ¿Cómo es Lula? A las pruebas me remonto. Me remita. Después. Me remuto. Se levantó el cepo y así fue. A las pruebas me remato, ¿no? Claro. ¿Qué hicimos en esa época? Un remate. No. ¿Tiene problemas para hablar? En esa época, en esa época la inflación no estaba desbocada. Desbocó Macri. Y después el neoliberal de Guzmán. Y ahora más. Lo noto nervioso. Sí, sí. Sí. No, yo no estoy nervioso. Pero escúcheme. Hasta esa inversión. ¿Qué va a hacer con lo que le pidió Máximo, que le pidió cargos para la remitancia de la Cámpora? Exactamente. Con tanto y sonante. Nosotros vamos a agregar ahora algunos ministerios. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tenemos... Ah, más déficit fiscal. Más déficit fiscal. No, es más trabajo. Es más trabajo. Es el Estado cubriendo lo que el privado no puede hacer. No puede generar. ¿Vos da trabajo o no? Entonces lo da el Estado. ¿Qué ministerios? El Estado da respuestas. ¿Qué ministerios? Bueno, ahora para... Muy útil, ¿no? Máximo nos pidió, por favor, un ministerio de la Play. Ah. Porque hay muchos gamers que están encuadrados y encuadrades y que merecen tener un apoyo del Estado. Muchas personas que están generando contenido, que están jugando en línea con otros, con otros. ¿Quién va a ser el ministro de Play? Claro. Y bueno, tenemos que ver... Y todos los tickets tiene Máximo, ¿no? No, tenemos... Mirá, hay muchos youtubers que, te digo que por un puestito en el Estado, dan la vida. No, notición y le resuelve la vida a la gente que llegó a arrastrar a Belivón y a la 9 de julio. Esto le cambia la vida a esa gente. A todos. Están fetejando ahora. También un ministerio de la carpa. De la carpa. Interesante. Bueno, claro, eso está bueno. Y la carpa y el acampe. Está bueno. ¿No? Estaría bueno. Porque hay que saber armar la carpa. Hay veces que la carpa con viento pasa muchas veces en la costa, que hay mucho viento y se vuelan. Se vuelan. Dígame, ¿va a poner el ministerio de la felicidad, sí o no? No, eso ya sería extremis chavista. No. Ya tanto, no llegamos. Claro. Algo hay que disimular. Algo hay que disimular. ¿Le podemos preguntar a Trebuca, al pelado Trebuca, a la gente en la calle? ¿Cómo ve esto? Esteban, tremendo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Hola, ¿estás todo bien? Menos mal que llegaste así, me haces el relevo, que me tengo que ir temprano al canal. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va, Cris? Bien, bárbaro. ¿Me haces el relevo? Sí, claro. Se está yendo a la mierda, ¿no? No, se está yendo a trabajar. Pará, abrochate el chaleco, pelado. Claro, se está tarde. Abrochate el chaleco porque acá... Se llega tarde por los piquetes. Bueno, Cris, en este momento lo voy a relatar. Se está yendo al estudio porque tiene que llegar. Rápido, ¿dónde es el estudio de Telefe? ¿Dónde es? En San Isidro. En San Isidro. Tiene que llegar a San Isidro. Después me dicen a mí. ¿Vos viste la locura? La locura que estamos naturalizando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Ayer Nelson se quedó ahí en Constitución, en el canal. No pudo venir acá. Cristina se tiene que ir antes. ¿Por qué? Porque la calle... ¿Se puede decir esto? Sí. Es un quilombo. Se puede decir. Bueno, es un lío. Tan extremo. Es un quilombo. Es un quilombo, Nelson. Es un quilombo, Nelson. Es un quilombo, Nelson. Es un lío. Te quiero mucho. Te arrepiento. Es un desorden, sí. Ahora, estos muchachos que están ahí en la calle Beliboni, qué cara dura. Poner a los pibes... Con este calor, ¿no? Con 50 grados. Esos chicos que no van a la escuela. Claro, claro. Hoy no tuvieron clases esos chicos. No comieron, porque muchos comen en la escuela. Claro, claro. No, bueno. Estuve yendo ahí. Sí, sí. Los gazebos había comida. Sí, había comida buena. Yo pasé, yo pasé. ¿Probaste? ¿Y quién financia eso? ¿Y eso de dónde sale? Claro. Eso de dónde sale. Escuchame una cosa, Esteban. Había comida buena, había turistas. Sí. Había turistas. Sí, sí. Dejaban propinas, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 sí. En verdes, ¿eh? Calor africano y... Se dejaban selfies y dejaban un dólar, dos dólares. O sea, que hay un tour de gente que lleva... Hay un tour, hay un tour. Hay varios, sí. ¿Cómo ir a la cancha de boca? Que está sujeto al calendario. Si se levanta el piquete, no se levanta... Ahora, ahora, escuchame una cosa. ¿Qué? Tolosa Paz. Sí. Me llama la atención... ¿Qué pasa? Que está particularmente dura contra este sector petero. Sí, sí. Bueno, está poder. ¿Es nuestra Margaret Thatcher? ¿Eh? Dice que no va a... Bueno. No va a dar más planes. ¿Qué es nuestra Margaret Thatcher? No. ¿Qué comparación hiciste? ¿Tanto te parece? No, digo... ¿Te parece no? Porque me parece muy derecha, digo, para un gobierno que venía a incluir a todos. Claro. De golpe ella dice no. No más planes. Pero escuchame una cosa. Digo, Carolina Stanley... Muy bien. Agarraba y lo metía todo dentro del termo. Ahora, Esteban... Entraba Pérsico, grabó y todo dentro del termo Stanley y entraba en todo. Totalmente. Ahora me parece que no. ¿Qué está pasando? Esteban, 6,6% de inflación, querido. Sí. Increíble. Es un número que nos acerca al diablo. 6,6... Claro. Falta un 6. Tiene razón. Muy bien, Pelé. Falta un 6. Muy bien, eh. Ahora, qué increíble... Ahora, lo que me preocupa es que estemos más preocupados nosotros que lo que se tiene que preocupar. Sí, mirá, mirá. Impresionante. Qué reflexión. Qué tema si este número se hubiera conocido ayer lo que hubiera sido la editorial de Carlos, ¿no? Porque imagínense lo que... Hoy con lo que escribiste, además lo que escribiste hoy, Carlos, ¿cómo te va? Tremendo. Buonasera. ¿Cómo estamos, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Hola, Nelson. ¿Cómo estamos? Hola. Qué lindo compartir los días de semana ahí en Telenoche. Claro, hoy te veo acá, hoy compartimos después un ratito. Qué bueno, qué lujazo, ¿eh? Muy bueno. El momento paña, así que te agradezco. Pero un lujo. Por la buena onda tuya y de Dominique también. Dominique, de todo el equipo, los productores, eso, Rodríguez, todo, sí, Enrique García, todo, sí. Muy, muy... Está muy bien Telenoche, muy bien. Tante gratis, ¿eh? Muy bien. Sí. Lo que pasa es que llegué yo y lo mejoré. Humildemente lo digo. No, no, faltó humildad. Por supuesto, por supuesto. Es el toque de distinción. Cambiaron los conductores, que también, ¿no? No, algún mérito habrá, ¿no? No, sí, sí, sí. Ah, menos mal. Bueno, ¿cómo estamos, querido? Bueno, acá estamos. ¿Cómo? Preocupados, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. Preocupados. Es que qué horror, ¿no? Claro, sí. Yo quiero decir que nosotros desde la radio... Saludar a la gente de YouTube también. Desde la radio, lo que tratamos de hacer es enviarle un poco de buena onda... Sí. Siempre. ...a la gente que nos escucha. Claro, claro. Estamos acá para que... Que nos escuche y que nos ve por streaming. No se peguen un corchazo. Totalmente, sí, dale. Un beso grande a Nori Etulain, que dice... Qué genio que sos, Carlos. Escucho siempre el pase. Gracias, ¿eh? Un abrazo para Marcela Bayocco desde Mar del Plata, que también nos escucha. Para el amigo Un Laburante, vía Twitter. Mirá. Dice, si la inflación fue de 6,6, es porque Sergio logró dibujar la original que debe ser más de 7. Nadie cree nada allá. Es una cosa increíble. Alfonso también nos manda saludos. Es que dice Alfonso. Andrea también. Será Alfonso Gallo, mi primo, el marido de Mariana. O Alfonso Prat-Gay. También, puede ser. Pablo Aguilar también dice un saludo enorme. El amigo Edgardo dice... Las siliconas nacionales y populares no van a ser con forma de gota o redonda, sino en forma de B. ¿Ah, sí? Claro. Cristina vuelve. Gracias por el aporte, Edgardo. Muy bueno, Edgardo. Muy bueno. Estuviste genial. ¿Qué más? Un abrazo para Francisco, también. Sí. Un gran amigo. Dale. De todos los días. Bien. A ver quién más. Esperá. Acá tengo... Qué genial. ...el DM oculto en Instagram. Y es impresionante. Pará. Uh, uh, uh. Cuidado. 12, 13. No, no, no. 16. Pará que está subiendo. Sube. Cuidado con los ocultos, ¿viste? Sube. Esperá. Esperá que es impresionante. Tenés que editarlos antes. Ojo, ojo con los nombres. No, hay que ser cuidadosos. Adrián Rogora dice... ¿Cómo estás, Carlos? Me estoy... De risa. Un abrazo a todo el equipo. Perfecto. Te mando un chiste grabado, ¿querés? Te va a gustar. Cuidado con el chiste grabado, ¿no? Cuidado, cuidado. Miguel Arroyo dice... Son... Son un... Son su un H de peña. Es peña. ¿Para cómo te voy a decir eso? Sí, bueno, pero con cariño. Amorosamente. Saludos desde Pigüé, dice Néstor. Para el pase. Hoy se festeja 50 años de nuestra institución financiera local. El banco locándotela. No. Por favor, fíjate lo que decís. Fíjate, sí, dale. Tommy dice... Un saludo para toda la mesa. Los escucho todos los días. Muchas gracias. Daniel Pardini también. Cara de Lanocurt. También nos manda saludos. Nancy. Beatriz Mazzarini. Bien. Julieta Ibarra. El amigo Mariano Vitulio también. Mirá. Un saludo para un amigo de él, de Tandil, Generoso se llama. Ah, mirá. 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 Qué lindo nombre, Generoso. Sí, sí, sí. Generoso. No tiene apellido. No. Está bien. O no lo podemos leer. Dale. Atención, dice acá. Luis Matías, perdona, dice. Hola, me llamo Luis Matías. Vivo en Hamburgo, Alemania. Lamentablemente no puedo escuchar el pase con Nelson y Cristina. O de Nelson y Majul por el horario. Pero mejor aún, porque desde el YouTube de Radio Rivadavia me veo todos los pases juntos los sábados. Qué genio. Muy bien. Me desmayo de la risa. Son lo mejor. Gracias por llevar alegría a todos lados. Te dejo un chiste cortito y al pie. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. ¿Por qué las brujas no usan ropa interior? ¿Por qué? Para no caerse de la escoba.